Baila a mi bajo, suena que suena que suena que no lo paso Suena que suena que suena que mi culeta No baila la brocha, también la chita Baila a mi bajo, baila la brocha Baila a mi bajo, baila la chita Baila a mi bajo, baila la chita A mi bajo, baila la brocha ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!